El tema también muy candente, el tema de lo que es el tránsito de nuestra ciudad no deja de que hablar. Siempre hay lamentablemente tristes noticias, pero bueno, esperemos que en esta segunda etapa que se busca extender la emergencia vial pueda dar los frutos que realmente nos merecemos como ciudadanos de la capital. Me parece que es un tema importante, es un tema que se puede llegar a consensuar en la medida que...